Oye, qué bella vista, ¿eh? Bueno, qué bella vista, pero no es más bella que esta entrevista. Tú sabes que todo queda bien, no queda mal. Y aquí se ve un par de apartamentos y al final el mal. Tú todo el tiempo estás improvisando, rimando, cantando. Siempre estás conversando de esa forma para que el entrevistador te vaya a comprendir. No, no, Rima, olvídate, estoy malísimo. Bueno, tú dijiste para que el entrevistador te vaya comprendiendo, pero tú sabes, por lo menos Rima te está aprendiendo. Tienes que entender, tú sabes que no soy cocolo, pero ahora yo te voy a enseñar dónde comenzó todo. ¡Qué bien! Habla un poquito, Mozart, ya sin improvisar. ¿Dónde nos encontramos ahorita, en este momento? Bueno, ahora mismo estamos en mi casa. Esta es la última casa que he tenido. Aquí vivo con mi familia, mi esposa, mi niña. Aquí es que yo descanso, de verdad. Aquí, porque yo tengo mucho trabajo, me siento aquí. A veces solo, a veces invito a muchos amigos, hacer una parrillada, lo que sea. Pero este es el lugar donde yo descanso. Tú eras ayudante en un taller de mecánica. Yo pasaba inventario, era por la charla, por ahí, cerca. Pasaba inventario en el mano Cava Autopal. Duré trabajando alrededor de ocho, nueve meses. Pero antes de eso, yo trabajaba en una fábrica. Duré muy poco, por eso que yo casi no lo digo. Duré como un mes, en una fábrica que era como de pantalones. Y a mí me tocaba planchar los bolsillos, como a vapor. Y después era que se los pegaban. Pero no me sé ni el nombre de la fábrica. Y nada, por eso fue algo rápido. En ese momento, yo trabajaba en el mano Cava Autopal. De ahí yo me iba para la universidad, que era la OIM. ¿Qué te vas estudiando? Sí, tema. Duré un año. Luego se me pegó un tema y tuve que coger el camino que yo quería. ¿La música? La música. Cuando tú estabas en el barrio, en algún momento soñaste vivir en esta suntuosidad, en esta comodidad. Cuando te sientas en esta área, en tu casa, ¿qué te pasa por la mente? Bueno, cuando yo me siento aquí, siempre recuerdo lo anterior. Porque a mí nunca me gusta olvidar de dónde yo vengo. Porque el que no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va. Pero siempre yo pienso y pienso las veces que yo le pedí a Dios. Es más, anoche mismo estaba yo pensando eso. Dios que no me deja mentir. Estaba aquí sentado, anoche no, yo llegué de día, ahorita. Y estaba, o sea, como repasando yo mismo, tranquilo ahí. Y esas son cosas que yo siempre hago, porque hay veces que a los altitas les subo los zumos a la cabeza. O tal vez no saben de dónde vienen. Pero yo siempre tengo eso presente. ¿Cuántos hijos tienes? Uno, Nani, Charlo. ¿Qué edad tienes? Cuatro años cumplió ahora. ¿Esa es ella, no? Sí. Ahí está la beba. ¿Cuántos tatuajes tienes? Bueno, déjame ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y cada uno con un significado especial, un motivo. Hay alguno que sí, alguno que no. Por ejemplo, este de aquí. El bobo. Es el primer bobo que yo le regalé a la niña. Este es la niña. Esto es como la película del Carl Faye, como el mundo es mío. Aunque dice el mundo mío, le faltó la cosita aquí. Este es mi mamá. Mi papá. Aquí tengo una melodía de Mozart. Atrás tengo el nombre de mi esposa. Aquí el primer tatuaje que me hice, como una pantera rara. Eso no tiene nada de significado. Y el besito va a ser ese.